Alguien que te va a encantar, ¿te parece bien? Ay, me encanta. Vamos con nuestra siguiente invitada. Ella es una primera actriz presentadora de televisión y además DVD transgénero mexicana. Con ustedes Roberto Arturo Vogue Gómez, mejor conocida como... Alejandra Vogue. Alejandra, bienvenida. Gracias por el Roberto Arturo, que poca madre. Pero bueno, buenas noches, mi amor. Alejandra, ¿lo escribió nuestro producto? ¿Le quieres mandar un mensaje? Che pelo, no está. ¿Dónde está el gollo? Ahí está, ahorita me vas a oír infeliz. Mi amor, qué mamazota estás, papitos, ¿eh? ¿Quién y alabas? Podemos hacer un candelabro italiano, ¿eh? Soy generosa y complaciente. Oye, qué guapos, qué guapa estás, mamita linda. Gracias, mi reina, tú estás espectacular y te admiro mucho también. Gracias, mamita, gracias. Gracias, fíjate que qué bonita presentación. Realmente, efectivamente, llegar a ser una primera actriz. No sé si sea la primera que llega al llamado, ¿verdad? Me he vuelto un poco indisciplinada. No es cierto, no es que me haya vuelto indisciplinada. De pronto, esta carrera bruma. Claro. Esta carrera atrofia. Necesitas descansos también, claro. Más que descansos, yo creo que vamos a descansar cuando estemos tres metros bajo tierra, definitivamente. Yo creo que nos vamos a morir artistas, sobre todo la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí estoy. Y te ves radiante. Un placer que nos estés acompañando. Me gustaría iniciar con una pregunta. Es una duda que teníamos justamente en la junta previa al programa. Y nosotros, ignorantes en el tema, dijimos, pues vamos a preguntarle mejor a ella. Dijimos, bueno, a ver, la diferencia, ¿cuándo es transgénero? Si, ¿cuándo se considera transgénero realmente una persona? Mira, yo creo que existe ya mucha confusión al respecto. A veces siento que entre más siglas le pongan a todo el colectivo LGT, AT&T, no es comercial. No me importa. Creo que más nos alejamos de realmente quiénes somos. Y la gente que finalmente, pues, digamos, tiene una orientación. Es que nadie somos normales. Es que nosotros decíamos, bueno, precisamente lo que decía era Marcelo. Este, si ella ya se considera mujer y ella está en sus actividades como mujer, pues ya es transgénero. Y yo le decía, yo tengo entendido que tienes que quitarte los genitales para ser transgénero. No, seas así, las operadas no tienen trabajo. Es una duda. Es como pensar que es blanco y negro. Y hay muchos grises en medio. Hay muchos matices. Exactamente. Intersexual es otro concepto que ahora está muy de moda. De verdad, te lo prometo que... Esa era la duda. ¿A partir de qué se considera transgénero? ¿Cuál fue el parámetro? Mira, a partir de qué se considera transgénero es como un poco pretencioso decirte, ay, mira, de aquí para atrás, ahora sí que de la mitad para atrás ya eres. No, yo, por ejemplo, tengo claro que sí nací como varón y vivo como mujer ya oficialmente desde hace 33 años. Toda mi vida fue clarísimo porque además estudiaba yo en una escuela de varones. Claro. Entonces, ante eso, pues tu familia quiere lo mejor para ti. Claro. En ese momento no había todo el circo que existe ahorita de, bueno, ya casi casi te vamos a medir las hormonas, vamos a llevarte a una escuela especializada en tratamientos. Tratamientos y tratamientos. Ya se falta Dios. Entonces, ¿de verdad se ha vuelto un circo? Ahorita que comentas esto de las hormonas, hay un caso a nivel mundial muy importante, Caster Semen es una atleta australiana de origen a origen, que ya le acaba de decir la asociación que tiene que regular su control de hormonas porque produce naturalmente mucha testosterona. De hecho, le prohibieron competir. Es increíble. Ya no va a poder estar en competencia con mujeres porque le dicen, tú tienes más testosterona que testosterona. Pero natural, ingeniero. Sí, 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 ella nació así. No, no, no. Y es un tema que dices, oye, ¿qué idiota es? Es una mujer. O sea, ¿qué culpa tiene ella? Y mira, por ejemplo, volviendo al punto de hasta qué punto se considera uno transgénero. Yo siento, a mí de entrada yo ya me gustaría que en algún momento, por lo menos antes de dejar el cuerpazo, me gustaría de que nada más es Alejandra y ya. Punto. Olvídate de si es transgénero, si es perro, si es carrito de hot dogs, si es, porque además, ¿cómo nos gusta titular a la gente? ¿Etiquetar? Ahorita que estaba oyendo a mi comadre, que estabas diciendo de cómo afriega a la gente en redes y todo. ¿Cómo les gusta? Y sobre todo cuando tienes una figura sexual, o cuando te sientes orgullosa de ser quien eres, o cuando no te da empacho mostrarte, ahí es por donde la gente ataca. Entonces, de pronto, dices, ya, no te preocupes, este... Mira, la mayoría de la gente que critica suele proyectar sus propias inseguridades. Entonces, ¿las cosas de quién vienen? Yo te diría... Yo creo que sí, sí estoy de acuerdo, pero también hay gente que les gusta estar jorobando en particular. Sí, que les gusta ver el mundo arder. Exacto, y bueno, como no piensas como la gente dice, o a veces, hasta una misma, quisiera que el mundo fuera como una dice. Claro. También. Y esta necesidad que tiene la gente de etiquetar, no sé si estés de acuerdo, Alejandra, es porque muchas veces le teme a lo desconocido, entonces necesito una etiqueta para poder decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Ese miedo a lo desconocido es lo que nos incita y nos invita a llenarnos de inseguridades en cuanto a ofender, a juzgar sin ni siquiera conocer. Totalmente. En realidad, sí, y además, educacionalmente hablando, estamos acostumbrados a juzgar mucho por la imagen. Totalmente. Y yo cada vez me doy cuenta que por imagen estamos perdidos. Claro. Porque nada es lo que parece, aunque a veces parece que sí, pero no lo es. Bueno, no lo es. Alejandra, ¿cómo eras de niño? Pues, fíjate, muy estudioso, no sé de qué sirva, en realidad. ¿Eras travieso? Ay, un problema. ¿Eras bebé? ¿Entrovertido? ¿Cómo eras? No, 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 un problema. Mira, nada más, qué belleza. Ay, qué hermoso. Claro. Mira, mira, y ya se veía venir. Mira, se veía. Ve qué bonita foto. Esa es de las fotos favoritas de mi hermosa madre, que si me está viendo, te amo, bella pochis. Mírale, ahí está. Mira, qué ronco. Bueno, fíjate que, ¿cómo era? Pues, muy familiar, muy unida a mi familia. Siempre en la escuela, pareciera que no, pero era, como si tenía claro por dónde, en qué aguas estaba yo nadando. Ok. Entonces me cuidaba, no era así la loca que gritaba. Ay, voy a estar, así. No era hasta la manera. No, 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 no. Háblame en femenino, mi amor. Por favor. Por favor. Digo, en aquella época. No creo que me vaya a bajar la regla nunca. No, no, no. Pero, si me hablas en femenino es mejor. Mejor. Y además tan guapo, mi amor. Tan guapo los escuincles o no es tan guapo los escuincles, comadre. Sí, claro, los regios son guapísimos. Y las mujeres regias son espectaculares. No hacemos espectaculares. No, 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 no. No empiezo, por favor. Oh, ¿qué tiene? Ahorita me bajo los calzones. Salimos a la una. No, aquí no te vas a bajar los calzones ahorita, por favor. No, aquí no. No, aquí no. Porque nos destruye, de por sí destruyen. Mira, entonces tenía yo mis amigos que sí, evidentemente, sí era de cierta forma introvertido. Fíjate que hace poco estaba yo platicando con respecto a esta frase tan trillada y tan famosa de que infancia es destino. Evidentemente, como ya dije, iba en una escuela de puros varones y bilingüe. Entonces, para salir de sexto de primaria, porque a mí ya me urgía salir de la escuela de varones porque yo juraba que me iba a crecer el busto. Bueno, lo logré, sí lo logré, pero ya más adelante. Entonces, pues en ese momento no. Entonces, yo ya quería que mi madre me llevara a una escuela mixta. Pero para salir de la escuela, hacíamos una representación teatral del inglés. Entonces, me acuerdo que la maestra dijo, bueno, pues nosotros vamos a hacer William Tell esta obra del arco, flechas, manzanas. Dije, ay, qué asco, gracias, que se diviertan. Besos a Dios. Eso fue un viernes. Entonces, el lunes llega la maestra Miss Lupita, que por cierto, Miss Lupita, te recordaré para siempre porque, bueno, llega, encontré una obra divertidísima que se llama Bandit Ben Rides Again. Pero voy a necesitar que unos de ustedes se vistan de mujer. Ay. Yo sentí que en ese momento me estaba llegando la corona. ¿Era una señal? Claro. No, como cuando van a premiar a la reina del certamen, que me parecen tan profundos los certamenes, tan bonito. Que también estuviste. Qué asco. Entonces, este, efectivamente, me dice la maestra, yo voto por Vogue, porque se supone que es el que tiene más largo el pelo del salón. El pelo largo, bueno, ni siquiera veo, como el joven que está ahí, ¿es tu marido, maná, o qué? Está muy guapo, ¿eh? Alejandra, no me importa qué tiene de mal, de jovencilla con Pablito Ruiz. Es tu pareja, comadre. ¿De quién? Estamos hablando de la historia. Ya me pregunté, ¿estás haciendo? ¿Estás poniendo una fría? Es como mares, papito, qué bárbaro. Entonces, bueno, la verdad es que cuando, en el momento que la maestra dijo, yo quiero que Vogue haga, y además no nada más hacía cualquier mujer, hacía a la hija del comisario que llegaba el bandido y la secuestraba, entonces era yo la verdadera, ¡ay, pupú! Entonces, este, era la dama sufrida, joven, ingenua, rubia, vacía, estúpida y banal. Entonces, el sueño que todas queremos. Y la verdad, ahí fue donde de verdad, dije, claro, yo quiero ser actriz, porque además se me facilitó en tres segundos, y en inglés la obra. Entonces, dije, todo mundo en la escuela, oye, ¿por qué no se vale? Porque trajeron a la hermana de no sé quién para que salga de mujer. No, era Vogue, mi amor. ¡Ándale! ¡Zaz! Pero descubriste tu vocación. No, mi vocación sí, mi identidad ya está. Ya lo sabías, ya lo sabías. Pero ¿desde cuándo? Desde chica. Alejandra, Aleida, necesitamos hacer una pequeña pausa. Al regresar hay muchas cosas más que platicar. ¿Vamos a platicar desde Gallola? ¿Te gustaría hablar de Horacio? No tanto. ¿No mucho? Oye, ya dije todo lo que tenía que decir, ya no le vamos a hacer publicidad. Pero hablamos desde Gallola. ¿Quién es tu programa? Pero hablamos desde Gallola. Me parece sensacional, porque eso es una buena experiencia. ¿Qué?